Bueno, pues ya estamos todos listos para nuestra sesión de cierre. Entonces, lo primero es, uno, agradecerles a todos su presencia y su aguante en estos cinco días de este encuentro. Sabemos muy bien lo difícil que es darle seguimiento de manera continua y durante cinco días, estarse apartando los cacahuates, las palomitas y los tetepiés a la hora de, por los horarios que fuimos programando. Entonces, les apreciamos mucho su estadía durante este encuentro, ¿no? Entonces, quisiera yo agradecer particularmente a los que nos fueron siguiendo en todos estos días, ¿no? Veo que en la línea temporal, pues está Karen, está Petros, está Enrique, Clarisa, Rick, Víctor, Lisset. No sé quién más esté en la línea temporal de nuestro grupo, pero les pido que se hagan presentes, ¿no? Para que los vayamos enumerando. Bien, ya se saben las estructuras de este encuentro. Además de resumir y de ir comentando lo que estuvimos escuchando el día de hoy, pues también haremos un cierre global de lo que fue nuestro encuentro. O sea, a mí me gustaría, yo creo que fueron dos ejes en realidad. El primero, el de las tecnologías y las mediaciones en la salud. Y el otro que sería las mediaciones en el ámbito social y educativo. Entonces, yo me gustaría saber sus impresiones generales respecto al tema del eje de la salud y la mediación, ¿no? Comenzando por la profesora Zaira, posteriormente el profesor Manuel. Y bueno, ya se sabe la mecánica. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Pues muchas gracias. Habría sido interesante que hoy comenzara el profesor Manuel para escucharlo un poquito más. Bueno, yo más voy a hacer énfasis en cuanto a la mediación tecnológica, puesto que el día de hoy se enfatizó mucho en la disciplina de la psicología como un elemento en el cual se... Bueno, como una... ¿Cómo explicarlo? Bueno, el área en la que se empieza a incursionar cómo la tecnología puede ir más allá de la enseñanza, ¿no? Sino a la... Incluso yo podría decir como a la capacitación de los psicólogos en el área de la psicología clínica, pero a partir de la mediación tecnológica. Y esto como trae ventajas en cuanto a aquellos usuarios que por alguna razón, pues no pueden asistir incluso a tomar terapia o a un consultorio, ¿no? A un lugar físico como tal. Pero también creo yo que me faltó ver algunos aspectos relacionados a cuestiones sobre cómo la mediación tecnológica también posibilitaría o coadyuva o aborda aspectos como, por ejemplo, el lenguaje corporal o, por ejemplo, estas cuestiones de... Nosotros mismos lo vivimos el día de hoy, ¿no? Hoy, el primer día incluso, cómo la conexión puede fallar o cuestiones por el estilo, ¿no? Creo que todavía nos falta abordar algunos aspectos respecto a esas implicaciones que tiene la psicología clínica en el consultorio y cómo podemos resolverlo cuando ya estamos hablando de la psicología clínica mediada por la tecnología. Ok. Mi turno. Bueno, pues creo que efectivamente la mediación tecnológica en el aspecto de la salud empieza a tener mucha relevancia. Por un lado, creo que, y estoy de acuerdo con la profesora Zaira, por lo menos en el área de la psicología, se está llevando un poco más allá el uso de la tecnología, inclusive para intervención, ¿no? El ejemplo más importante que se ha tenido es cómo a partir del sismo se generaron muchas iniciativas y, bueno, impactó en la ciudadanía en muchas áreas y que a partir de eso se han generando, se han ido generando este tipo de aplicaciones que han permitido llegar hacia un grupo muy específico de personas. Creo que ha sido un gran aporte en ese sentido y también, bueno, sé que hay mucho que hacer. Por ejemplo, estaría muy emocionado de ver cómo la tecnología puede también ayudar desde otras áreas, ¿no? Más allá de la psicología, ya mencionaba un trabajo de enfermería, pero creo que también, por ejemplo, nos hubiera costado tener aquí a alguien de medicina y mediación tecnológica, por ejemplo, ¿no? Ellos que han tenido también una inclusión muy importante y que se valen de la tecnología como un elemento muy importante, porque, bueno, al final la tecnología no es solamente la digital, ¿no? Estábamos hablando de mediación tecnológica, pero no necesariamente tenía que ser mediación por internet, por ejemplo, y creo que Alejandro debe estar un poco de acuerdo con nosotros en cuanto a que, bueno, tecnología hay de muchas formas, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser tecnología digital. Así que, bueno, creo que en ese sentido hay muchas todavía áreas que a lo mejor no participaron en el encuentro, pero que puede ser que en futuros escenarios podamos tener participantes de otras áreas de la salud que trabajan con tecnología. Bueno, pues efectivamente yo enfaticé la mediación y no la tecnología en sí misma, ¿no? Porque la tecnología va cambiando y lo importante son los efectos en el, si ustedes quieren, la disciplina, el usuario, el paciente, el estudiante, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Que es como la escritura. Las tecnologías van cambiando y las mediaciones también a partir de los efectos tecnológicos. Y por esta razón a mí me parece importante, ¿no? Como resaltar este imaginario, ¿no? De cómo la salud podría, la atención a la salud podría estar mejorando a partir de los efectos mediacionales. A mí me parece que ninguna de las ponencias cumple con esto, ¿no? Con observar los efectos mediacionales, pero sí cumplen con la idea de irse moviendo y registrando pues algunas ideas novedosas respecto a cómo atender fenómenos. Entonces, y esto lo, lo, me gustaría vincularlo con lo que, con lo que va mencionando la profesora Zaira respecto a, bueno, que las tecnologías están ahí presentes, ¿no? O que también pueden estar ausentes, es decir, sus efectos se pueden notar o no se pueden notar. Por ejemplo, este cierre, ustedes saben muy bien, pues no lo imaginábamos de otra manera y sin embargo, dadas las conexiones tecnológicas y los accidentes, pues se da de esta. Y efectivamente, pues es como en el inicio, ¿no? Un poco accidentado y sin embargo no tanto, porque también se puede distribuir. Es decir, pues la mediación permite, ¿no? Hacer el cierre y sin embargo hacerlo de una manera diferente. Bien, en este sentido, ¿no? A mí me gustaría también, este, bueno, también apuntado en otra cosa, ¿no? Que es que otras disciplinas, pues se están trabajando con la salud de este tipo de mediciones. Y efectivamente, particularmente los médicos desde hace mucho tiempo han aprendido esto y lo han adoptado rápidamente. Por ejemplo, hoy ya nadie sorprende la telemedicina, ni las operaciones robóticas a distancia, ni los inventarios autoaplicados por una aplicación, ¿no? Es decir, efectivamente las disciplinas han ido aprendiendo a cómo hacer. Y sin embargo, ¿no? Pareciera ser que todavía faltan momentos de adopción. Es decir, falta que a los que está destinado los adopten. Y puede ser, pues, por el simple hecho de la brecha, de la brecha tecnológica. Que siga habiendo una distancia profunda entre nuestras implementaciones y las, este, y la rapidez con que la población en general se puede ir apropiando de este tipo de tecnologías, ¿no? Bueno, voy a dar pie a leer algunos de los comentarios que ya se van leyendo en el, en el, en la línea temporal. Por ejemplo, Liz Valenzuela dice, ¿no se amplían las dificultades en trabajar con los pacientes a través de medios tecnológicos? Por ejemplo, en la cuestión de las resistencias del paciente. Puede ser que ninguno de los tres seamos los más indicados para, para opinar sobre este punto, ¿no? A mí me recuerda un poco el concepto de la adherencia, de la adherencia terapéutica, nada más que bajo la mediación. Pero me gustaría escuchar la opinión de Manuel y Zaire al respecto. Sí, bueno, creo que, adelante, Zaire, adelante. Ahora ya me acostumbré a que yo soy primero. Está muy bien, vas. Bueno, y yo creo que va, eso va a pasar, ¿no? Es como, como los estudiantes en línea. Entonces, se resisten a ciertas cosas, al uso de ciertas herramientas tecnológicas. Y yo creo que, de igual manera, con los docentes pasa lo mismo, ¿no? Cuando se les trata de sugerir uso de ciertas herramientas, pues, sucede lo mismo. Y me imagino que en la psicología clínica, pues, también va a suceder lo mismo o sucede lo mismo, ¿no? Que te cuestionen, ¿y por qué a través del celular, no? Y por qué no, no sé, por qué no en el consultorio. Habrá quienes sí estén dispuestos como a hacerlo e intentarlo. Y habrá quienes también, pues, no quieran hacer uso de esta mediación tecnológica, ¿no? Entonces, me parece que eso sí va a suceder. Me parece que es como, cabe dentro de la lógica. Bueno, me imagino que se refiere, Lisette, a ese tipo de resistencia, ¿no? Al uso de la mediación. Sí, yo también creo que a eso se refiere. Mi opinión creo que es congruente con la de Zaira. Al final tiene más que ver con las resistencias y las creencias propias que con la edad, por ejemplo, ¿no? Nosotros hablábamos antier, si no mal recuerdo, en la chala horizontal sobre los problemas de comunicación. Y creo que la mediación tecnológica, pues, está inherente justamente a algunos problemas que pueden surgir de comunicación. Como, por ejemplo, probamos el audio, en este caso, ¿no? Probamos el video. Nuestros ponentes, algunos fluyeron muy pronto. Otros, tal vez, tuvieron algún problema de conexión. Y, bueno, son aspectos que van implícitos en el tipo de mediación tecnológica que estamos utilizando nosotros. Y en el caso de la psicología clínica deben de tener los propios, yo creo. Y, por lo tanto, bueno, habrá personas que tienen sus propias resistencias a utilizar la tecnología. Pero más allá de aspectos, como mencionaba, y retomando justamente la primera ponencia del día de hoy, la de Juan Pablo, más allá de la edad, pues, tiene que ver, por ejemplo, con el acercamiento, ¿no? El acercamiento a la tecnología. Puede haber personas muy jóvenes que no hayan tenido un acercamiento tecnológico. Y, por lo tanto, va generando, por supuesto, resistencias a la hora de tener que enfrentarse a estos escenarios. Y, por lo tanto, creo que para poder influir justamente en ese tipo de aspectos, pues, el acercamiento a la tecnología será un papel muy importante desde otros escenarios. para que, por ejemplo, en intervenciones como las que se mostraron en el área de la salud puedan tener también éxito, ¿no? Muy bien. Voy a leer el comentario de Karen Álvarez. Dice, las ventajas se tienen en cuanto a la flexibilidad que hay en los horarios, el poder llegar hasta las personas las cuales podrían no tener la posibilidad de transportarse a que cause alguna enfermedad. Considero que las tecnologías en terapia beneficiarían a varios aspectos, pero aún no hay cosas por mejorar. Esto me recuerda la nota que leí hoy por la mañana. Y la nota decía, Siri, no, no es Siri, es Siri, Alexa y Google Home te podrán ayudar en el caso de un infarto. Y lo que decía la nota era que un grupo de médicos y de ingenieros estaba trabajando, bueno, tal vez tengo que dar contexto. Estos dispositivos, tal vez los conozcan, ¿no? Algunos sí, otros no. Se fueron el dispositivo de más venta esta Navidad. Se trata de pequeñas inteligencias artificiales que han salido ya del celular para instalarse en las casas a través de una bocina. Una bocina que tiene un micrófono que está escuchando todo el tiempo y que a partir de un par de comandos de voz se activa y nos da servicio como poner música, decirnos el clima o decirnos cuál es la mejor ruta para ir al trabajo. Y entonces a alguien se le ocurrió que ya que está escuchando todo el tiempo, pues qué bueno que cuando alguien está haciendo ruidos de infarto, pues que marca automáticamente. Entonces yo digo, ah, qué bien, una muy buena implementación de la tecnología. Pero luego al final de la nota decía, esto no estará disponible para los dispositivos que antes mencionamos. Los investigadores han decidido sacar su propia bocina o su propia inteligencia artificial. Y me parece que resalta un poco, ¿no? Que esas ventajas y desventajas en realidad están tamizadas por la comercialización de las intenciones de los desarrolladores. Es decir, pues parece muy bien, ¿no? Poder implementar en la inteligencia artificial disponible en las casas un sistema de alerta para los infartos. Y sin embargo, esto solo está disponible para quien pueda pagar un nuevo dispositivo de inteligencia artificial. Y con esto lo que quiero decir es que sí parece que mejora, pero solo mejora para quien no puede pagar. Que era lo que yo mencionaba, que lo que yo mencionaba al inicio diciendo que los dispositivos tecnológicos van ampliando las diferencias en vez de reducirlas. Bueno, me gustaría saber la impresión de Zaira primero y después de Manuel respecto a esto de las aparentes ventajas frente a las implementaciones socioculturales de la tecnología. Pues es un tema interesante, ¿no? Porque es una cuestión que surge, es decir, los investigadores están en un, o los académicos, porque también hay investigadores en el área privada, en empresas y cuestiones por el estilo, pero en el área académica cómo se construye un cierto conocimiento y cómo al no tener un presupuesto, pues no se puede implementar, ¿no? Y cómo estas áreas o ámbitos privados de empresas, pues al tener elementos, al tener presupuesto para desarrollar o llevar a cabo las implementaciones que se comienzan a crear a partir de sus investigaciones, y pues cómo eso, al final, yo lo encuadro mucho en esta cuestión de ciencia, tecnología y sociedad, ¿no? Es decir, que es la ciencia, que es la tecnología y la sociedad, y cómo estos tres elementos al final convergen, y cómo al final de cuentas, pues ni la ciencia es pura, ni la tecnología es pura, y la sociedad, pues al final, cómo contribuye o cómo da ventajas y desventajas en cuestiones de distribución, de alcance, de tener oportunidad de hacer uso de ese conocimiento, de esa tecnología que se está creando, ¿no? A mi parecer, creo que eso sí está enmarcado, y bueno, al estar en un contexto académico, ventajas y desventajas que tienes al querer o al desarrollar investigaciones y lo que puedes hacer, y de igual manera, en el ámbito privado, en empresas, pues como también al tener ciertos presupuestos, ciertos alcances, pero también cuáles son los beneficios que se van a obtener, ¿no? Entonces, creo que esto ha sido enmarcado, y pues, qué pena que no todos tengamos acceso a estos elementos, y pues, esa sería mi opinión. Sí, creo que es algo que se va marcando mucho, ¿no? Justo como dice Alejandro, en aspectos económicos, y que al final tiene un impacto social. Yo, por ejemplo, pensaba, bueno, en su momento me imagino que el marcapasos pues significó un avance médico y tecnológico muy importante, pero ¿quién tenía acceso a ese tipo de tecnología en ese momento, no? Lo cual me llevó a pensar, por ejemplo, en la obsolescencia programada, esto de que, no sé si a nuestros seguidores en el canal les ha pasado, porque a mí me pasó, ¿no? Que algún aparato electrónico falla justo después de que la garantía se vence, ¿no? Pareciera mala suerte, pero no es tan mala suerte, no es tan fortuito, sino que parece que hay un cierto tiempo de vida de muchos aparatos que están de alguna forma predeterminados para que, pues, tengas que conseguir otro, ¿no? Imagínese si eso pasara en el campo de la salud, ¿no? Si tuvieras un marcapasos y sabes que te va a durar dos o tres años porque ya hay que cambiarlo, y si no te acuerdas, pues vaya a fallar y te vayas a quedar por ahí, ¿no? Algo muy interesante, justamente recordaba que había leído hace poco sobre unos audífonos muy especiales que había sacado la compañía de la manzana, que aparte de ser carísimos, tenían un tiempo de vida de un par de años. Los primeros que salieron hace un par de años ya están fallando. Entonces, el tener este tipo de políticas económicas detrás del desarrollo tecnológico y que al final impacte, por ejemplo, en áreas de la salud, pues trae también colación a varios aspectos éticos, ¿no? Porque al final obligar de alguna forma a personas a que actualicen sus dispositivos que están utilizando para vivir el día a día, pues puede ser algo bastante tétrico y bastante preocupante, ¿no? Sobre todo si lleva detrás inversión de muchos miles de pesos que es necesario renovar cada determinado tiempo. Esa sería, en este caso, mi preocupación. Muy bien, muchas gracias por su comentario, profesor Manuel, que no es los otros tres Manuel que están en el canal, ¿no? Que ya veo que uno de ellos ya está comentando. Bien, uno de los ejes sería la obsolescencia programada, pero, por ejemplo, se puede volver más complicado. Vamos a suponer que ese marca pasos, además de tener piezas, piezas de carácter electrónico, tiene, tenga fragmentos de código. Yo me acuerdo que en una conferencia que me invitaron en la, en el Instituto Tecnológico de la Mixteca, se me ocurrió hablar sobre este tema hace ya bastantes años, y una de las cosas que yo les hablaba es de quién iba a ser la culpa en el caso de que un pedazo de código en un marcapasos causara una mala regulación del bombeo. Es un poco como lo que ha pasado hoy con estos nuevos aviones que se estrellaron sistemáticamente, ¿no? Hoy sí sabe que fue un fallo de software, ¿no? Que no alcanzaba a, a balancear adecuadamente los controles de vuelo y eso causaba los accidentes aéreos. Es decir, es, si, si a este, si a este espacio, ¿no?, de complicación ética respecto a cómo se venden los productos, quién los vende, en qué momento se innova, quién los puede comprar, todavía hay que agregarle otra capa, ¿no?, que es que no son infalibles. Y, bueno, nada más como paréntesis, precisamente la nota de ayer y de hoy, es, o de la semana, si lo quieren ver así, es que México está intentando licitar marcapasos, ¿no?, y no alcanzar los costos para comprar. Solo para ponerlo así como, este, de tal manera que yo leía, yo leía a un amigo, se llama Gerardo, en la línea temporal, diciendo que va a ser como siempre, que va a ser llegar al seguro social y te van a decir, bueno, vaya usted a comprar su marcapasos y con gusto lo operamos. Que es lo que apuntaba, ¿no?, respecto al acceso a la tecnología, ¿no? Bien, vamos a leer ahora el comentario de Enrique Luna, dice, creo que aunque mucha gente está en contra, como por ejemplo de la terapia en línea, esta ayuda ya habrá oportunidades que antes no eran posibles. Por lo que en vez de oponernos como si fuera algo que no pudiera pasar, se pensará en cómo solucionar los problemas que se presentan, como este que comentan de la conexión a Internet. Bueno, sus opiniones al respecto. Como nadie decide hablar, Zaira primero. Lo que pasa es que me perdí entre los comentarios. Estaba leyendo y estaba rescatando el comentario de Enrique. Pero creo que va en como en la misma línea también, ¿no? El acceso que van a tener las personas, quienes van a tener la posibilidad de tener esta, o de tomar una terapia mediada por la tecnología, ¿no? Que lo veíamos, lo vemos también en la educación. Es decir, las escuelas que se encuentran, no sé, en áreas donde no hay ni luz, pues mucho menos conectividad, ¿no? Y entonces, ¿cómo vas a tener tú la posibilidad de hacer uso de algún, alguna herramienta tecnológica? Y pues en ese mismo sentido, va la cuestión de la mediación tecnológica en el área clínica, ¿no? Ya me recuerdo cuando leía por primera vez cuestiones sobre educación a distancia y educación en línea como una alternativa para aquellas personas que puedan, que no puedan asistir a una escuela y cuestiones por el estilo. Pero al final de cuentas, pues, se ven mismos fenómenos en la educación en línea, ¿no? Por ejemplo, el rezago, la deserción, que no cuento con internet en mi casa, que se me dificulta el área en la que yo vivo, no hay luz o cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces, como que surge esta misma, otras dificultades, ¿no? Que si bien, que no se llegaron a contemplar tal vez en un momento y que ahora sí continúan, ¿no? Con los estudiantes. Y me imagino que en la mediación tecnológica, en la clínica, pues, puede suceder lo mismo, ¿no? Que, pues, ¿quiénes van a tener la oportunidad, ¿no? De poder tener o llevar a cabo todo un proceso terapéutico a lo largo de, a mediado por la tecnología? Y en ese sentido, por eso una de mis preguntas, que creo que no la leyeron, fue, pues, ¿qué tan eficaz va a ser? Una de las ponencias decía algo sobre la psicología positiva y cómo, y la mediación y la resiliencia y cuestiones por el estilo. Y yo decía, bueno, ¿y qué tan eficaz va a ser esa terapia, no? También hay que ver cómo esos costos-beneficios, no solamente monetarios, sino también en tiempo, ¿no? Porque una de las dificultades a las que se enfrenta la psicología clínica es la adherencia terapéutica, ¿no? Es decir, cuántas personas culminan el proceso terapéutico. Y, bueno, en esta mediación tecnológica dices, está bien, ya no es necesario que tú vayas a un consultorio y que tomes terapia, para que tomes terapia, ¿no? Y te ahorras desde el transporte, desde el traslado, pero ahora, y, bueno, esta adherencia, cómo la manejas, qué elementos te proporciona la mediación tecnológica para que, pues, tú puedas llevar a cabo ese proceso, ¿no? En ese sentido iría mi aportación. Sí, yo creo que también se le agrega una capa extra, ¿no? También a las intervenciones en el área de la psicología clínica, porque alguna vez comentábamos, bueno, cuando yo estudiaba, por ejemplo, la licenciatura, hace un ratito, comentaban que, bueno, muchas de las personas que toman terapia clínica ya son parte de un pequeño grupo, pues, favorecido, ¿no? Inclusive económicamente, dado que muchos de ellos hace énfasis, necesitan, muchas personas necesitan cubrir necesidades básicas, ¿no? Cubrir necesidades como, pues, la comida diaria, asistir a escuela, tener un trabajo, etcétera. Y si a eso todavía le sumamos, ¿no? Los dispositivos, el requerir de un dispositivo para poder tener acceso a terapia vía internet, pues, también estrecha todavía más esa cantidad de personas que podrían tener acceso. No, tal vez para ellas, bueno, sería pertinente, entonces, una intervención clínica de persona a persona, de cara a cara, pero, pues, puede que, como ya se había mencionado, en algunas comunidades, pues, todavía no se, exista esta posibilidad. Inclusive, pues, no la tengan como en su panorama, ¿no? Y, bueno, abonando un poco a lo que comentaba Enrique, también creo que hay fenómenos que no podemos prever las problemáticas que van a tener hasta que los fenómenos ocurren, ¿no? Esto de la terapia vía internet, pues, cómo solucionar los problemas que se presentan, no se, creo que no se lograban prever hasta que justamente empezó a darse este tipo de intervención. Y así va a pasar con otros fenómenos mediados por tecnología. Conforme vayan avanzando, vaya avanzando la incursión de la tecnología en diferentes áreas, tanto de la salud como de la educación, pues, tendremos que ir enfrentándonos a situaciones que, por ejemplo, el día de hoy tal vez no tenemos en nuestro panorama, ¿no? Es el caso, creo que, de estos dos escenarios. Sería mi aportación. Bien, tal vez lo más importante es subrayar que, en el caso de las mediaciones, las mediaciones anteriores nunca desaparecen, ¿no? Siempre están ahí. Es decir, a mí me parece que es un sinsentido, ¿no? Discutir si los procesos terapéuticos presenciales son mejor que los procesos terapéuticos en línea. Tienen características mediacionales diferentes y, por lo tanto, no son totalmente comparables. Bien, vamos a pasar al siguiente comentario. Rick nos comenta. Sí, me pareció que el encuentro logró muy bien su sentido de ser abierto. No solo por el hecho de que cualquier persona podía visualizar las ponencias, sino que porque la participación que hubo fue muy diversa, especialmente en áreas de la salud y educación, que, en el caso del área educativa, me pareció interesante porque se proponían estrategias de cómo hacer que los estudiantes colaboren entre ellos y motivarlos en su aprendizaje mediante la creación de contenido para su posterior difusión en redes sociales. Bueno, la primera es agradecer a Rick, uno, por el cebollazo, es decir, por los halagos hacia el encuentro, y el otro, y es que es más importante, por retornarnos a lo que nos está convocando. En realidad acá hubo ponencias, no solamente de salud, también hubo educación y también de tecnología, ¿no? Rick se lo está saltando porque tal vez fueron muy crudas y muy difíciles disciplinarmente, pero tuvimos de certificaciones tecnológicas, y estuvimos discutiendo sobre quién certifica y cómo certifica. En este campo, en este campo global, respecto a lo que estuvimos discutiendo en lo general, ¿qué les pareció nuestro encuentro en el sentido crítico? Primero Manuel y luego Zaira. Bueno, me pareció que abrió un panorama muy general a los que no teníamos, por ejemplo, mucho acercamiento a justamente el proceso de certificación, y creo que por un lado plantea, plantea, pues, cómo es el escenario en esas áreas en las que tal vez no tenemos tanto contacto. Y toda la discusión que se genera alrededor, justamente en el aspecto crítico, sobre, bueno, y qué es más relevante, tener la certificación o tener la competencia. Me pareció precisamente que esa fue una ponencia muy interesante y muy enriquecedora, sobre todo por eso, porque cayó en un escenario en el que estamos más enfocados al desarrollo de competencias, porque, pues, la universidad así nos lo ha planteado, pero es muy interesante saber que en el área laboral, que allá afuera, como decían mis profesores, fuera de las rejas amarillas, afuera de la universidad, pues, es un área en donde se tienen otros requisitos, ¿no? Y entonces, bueno, pues, dar cabida a ese otro tipo de certificación de habilidades y, por lo tanto, pues, tener también claridad sobre qué es lo que estamos haciendo nosotros como formadores y qué es lo que se está requiriendo de los estudiantes allá afuera y generar, pues, yo creo, la discusión para poder ir desarrollando puentes entre estos dos, ámbitos, ¿no? Bueno, a mi parecer, el encuentro en general me pareció interesante en el sentido de que la convocatoria fue sobre tecnología, educación, la presentación de los temas del día miércoles sí fue una cuestión impactante en el sentido de que tradicionalmente al ser educadores o profesores en alguna área disciplinar, pues, como que nos enfocamos mucho en la enseñanza, ¿no? El uso de la tecnología y la enseñanza. Pero el miércoles sí fue otro, darnos otro panorama, ¿no? Y en ese sentido también llama mi atención cómo el encuentro, pues, pudimos ver que se encontró trabajos de Argentina, Colombia, España, entre otros, ahorita no recuerdo, y cómo también hay una preocupación, ¿no? Global, por así, bueno, no global, porque, bueno, no podemos generalizar, pero sí cómo hay una preocupación constante en el sentido de cómo formamos a nuestros futuros profesionales, porque se centró mucho en cómo formar estudiantes de profesorado, cómo formar, no sé, psicólogos, cómo formar a personas en tal área y en expertos en redes, pero me llamó la atención que no hemos llegado a esas áreas de cómo formar estudiantes de niveles básicos, ¿no? Es decir, una de nuestras críticas ha sido es que los estudiantes no discriminan información en redes, no usan la tecnología para lo que es y cuestiones por el estilo, pero cómo tampoco hemos mirado o cómo hace falta más bien voltear a las áreas, a los niveles educativos básicos, ¿no? Es decir, ¿por qué en el kinder no enseñamos a los niños a utilizar la tableta, por ejemplo, que es muy criticado, ¿no? ¿Por qué le das a un niño pequeño una tableta? Bueno, ¿y por qué no le enseñas a un niño a usar una tableta para fines educativos, no? Desde ese momento y empiezas a inculcarle y a desarrollarle ese pensamiento crítico, ¿no? Que ya cuando llegas a nivel profesional, pues dices, ahora hay que reeducarlo, ¿no? Porque hay que enseñarle para qué se pueden utilizar las tecnologías, ¿no? Cuáles son los verdaderos o las verdaderas potencialidades que nos puede dar, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido va mi aportación. Bien, muchas gracias por su ronda de opiniones respecto a lo que nos están diciendo en el canal. Les recuerdo, ¿no? Aunque ya sé que me están escuchando, que estamos transmitiendo por YouTube y que nuestros comentarios lo estamos volcando en el canal del encuentro chat dentro de Telegram y que simultáneamente y rara vez vamos usando Twitter, ¿no? Con la etiqueta el chat. Bien, siguen por acá una serie de intercambios entre Lisset y Karen respecto a las ventajas o no terapéuticas de los procesos, este, bueno, si las ventajas terapéuticas en los pacientes en línea, no profundizaré en eso porque ya lo hemos discutido y creo que hemos escuchado bastante en toda esta línea temporal. Y, en cambio, me gustaría seguir con lo que la profesora Zaira ha puesto de realce para ir ya acercándonos al cierre de este evento. Es cómo las mediaciones son importantes en el ámbito de la educación. Me parece que para eso es importante retomar a nuestro primer ponente con los nativos digitales, ¿no? Yo comentaba en el chat que, desde mi opinión, ¿no?, pues ha sido desafortunado que los educadores hayan tomado con tanta aprehensión la noción de nativo digital porque no viene, no es, no viene ni de la educación, ni es para la educación. Su surgimiento y su popularidad no nació en el educativo, no tiene la afinidad educativa y ha estorbado bastante en la inclusión de la tecnología. Es mucho más importante visiones como las que estaba comentando Zaira, en el sentido de que cuando se trata de los procesos tecnológicos, las mediaciones y lo educativo, pues todos tenemos que formarnos. En algún punto de la vida, ya sea en infancia temprana o en la adultez, alguien nos va a dar acceso a un tipo de tecnología reimplementada para el contexto educativo. Y es ahí donde es importante la intervención. Entonces, a mí me parece que eso va en el mismo sentido de lo que va comentando Zaira, de que, bueno, no está mal usar una tableta en el contexto educativo del preescolar, por ejemplo. Como tampoco está mal usar una calculadora en la primaria. El punto es, y eso es lo que nos ha convocado en este encuentro, es reflexionar sobre cómo deberíamos de usar la calculadora, cómo debemos de usar la tableta en los contextos educativos. Entonces, aunque me gustaría escuchar la opinión de Emanuel y, claro, después el comentario de Zaira sobre lo que nos dijo Emanuel. Muchas gracias. Sí, creo que es un punto muy importante, justamente el que tengamos claridad de dónde vienen las aportaciones que a veces impactan en la educación. Por ejemplo, esto que mencionabas sobre los nativos y los migrantes. Creo que mucho del léxico, de los conceptos del ámbito educativo a veces vienen de otras áreas y los retomamos inclusive sin hacer un análisis crítico de ellos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, hemos escuchado otros términos, ¿no? A veces los españolizamos, a veces nos quedamos con el término en el idioma original o con el concepto, pero creo que desde nuestra disciplina sería una buena aportación ir generando nuestros propios conceptos e irlos apropiando, ¿no? Por ejemplo, me estaba acordando también del de homeschooling y se hacía una crítica, porque si no me recuerdo, eras precisamente tú, Alejandro, el que decía, bueno, estamos en este contexto, pues educación es del hogar, ¿no? Y pues así se entiende de inmediato de que estamos hablando, ¿no? En ese sentido creo que es algo muy importante y que puede además inclusive verse fomentado por este contexto más globalizado en donde la tecnología pues está incursionando y la mediación está teniendo un papel importante en áreas como la educación y la psicología. Y bueno, en términos así van a venir muchísimos, pero creo que hay que señalar que nosotros desde la disciplina podemos ir generando los nuestros. Y por el lado, bueno, de la diferencia entre migrante y nativo, pues yo estoy de acuerdo en que al final pues todos venimos siempre recurrentes para aprender varias de las cosas que vamos a ir aprendiendo justamente al tratar con la tecnología en el día a día y creo que de eso se trata, ¿no? Se trata de ir generando espacios de aprendizaje, entornos, para que podamos ir adecuando nuestras necesidades y nuestras capacidades para ir retomando y apropiándonos también de las tecnologías para nuestro quehacer académico, nuestras actividades cotidianas, ¿no? Bueno, pues en realidad creo que ya comentamos muchos elementos que nos posibilitó este encuentro. Bueno, a mí no me queda más que reconocer, al final de cuentas en el contexto educativo creo que vamos como siempre persiguiendo cosas, ¿no? Es decir, tenemos una meta y tratamos de alcanzarla, pero en eso el camino se vuelve más grande. No sabemos, bueno, sí sabemos por qué puede ser, pero el punto es que nosotros vamos corriendo tras esa meta y siempre queremos alcanzarla y hay algo que aparece y que hace que nuestro camino se vuelve más grande, pero a mí, yo en este sentido nada más reconocer el trabajo que se está haciendo, ¿no? Recuerdo que presentaron trabajos de investigación, de doctorado incluso, pero también hay docentes que precisamente se dedican a la docencia y que también hacen trabajo, ¿no? Hacen, bueno, y ahora esta implementación, ¿qué me permitirá? ¿Qué beneficios me traerá? Y a los estudiantes específicamente, ¿no? Y yo creo que eso vale la pena reconocer ese esfuerzo que se realiza, ¿no? También como, ya sabemos que como docentes el trabajo es grande, ¿no? El desde estar, buscando las estrategias que le ayuden al estudiante a la comprensión de los contenidos, las evaluaciones, las tareas que tenemos que cumplir administrativamente, las participaciones en otras áreas y sumarle a eso el interés por tratar de buscar nuevas formas de implementar o de mejorar para el aprendizaje de los estudiantes, creo que vale la pena reconocerlo y creo que este encuentro pues posibilitó eso, ¿no? El tener nociones sobre qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, el que incluso los trabajos de investigación que comentaba, pues poder identificar, ¿no? Qué otros elementos se están contemplando, entonces a mí eso es lo que me deja este encuentro. Y me parece ser que la profesora Zaira ya se apura a ir cerrando, pero no, todavía no se cierra esto. No, no es apurarme, sino simplemente creo que estoy dando elementos o visibilizar aquellos elementos que pues nos vamos encontrando o fuimos encontrando a lo largo de esta semana, ¿no? Y me parecen además que apuntan al lugar correcto, de hecho ya apunté algunos para el cierre. Vamos a leer todavía un fragmento más, ¿no? Una vuelta más para ir dando ahora sí el cierre de este evento, también para no cansar a nuestra audiencia. Bueno, hay otro fragmento que se relaciona con la obsolescencia programada, ¿no? Gracias a Víctor por la anotación y además quisiera él agradecerle personalmente al aire, ¿no? Por haberse prestado, él es un querido colega que nos ha ido acompañando en otros encuentros y en otras circunstancias. Uno, pues agregarse de la manera que lo hizo porque simplemente nos vio ahí anunciados y se sumó como si fuera un organizador más. Entonces le quiero agradecer personalmente, ¿no? Su colaboración y disposición a la exposición y además a prestarse a entrar al aire cuando ni siquiera tenía idea de qué, cómo y cuándo se iba a hacer, ¿no? Entonces por aquí va toda una discusión respecto a la obsolescencia programada y quiero vincularlo con lo que ustedes dos ya iban mencionando, sobre todo con lo que Manuel comentaba, ¿no? Respecto a los conceptos y crear los propios conceptos. A mí me parece que todavía es más triste porque este concepto de el consumo y la obsolescencia también se va permeando disciplinarmente. Por ejemplo, en el espacio educativo tuvimos y tenemos un concepto, pues, usado desde hace bastante tiempo que se llama el acoso escolar. Y cuando uno busca en la literatura, en español, desaparece por el lapso de 15 años y es porque una serie de personas, ¿no?, de manera irreflexiva han decidido sumarse a un concepto que es el cyberbullying y que es el acoso escolar mediado, es decir, o el bullying, si lo quieren ver así para tener el equivalente. Entonces, cuando las personas usan de manera irreflexiva los conceptos, anulan todo el esfuerzo que les antecedió. De tal manera que a mí me parece un poco triste, ¿no?, ver cómo los colegas, pues, lo usan. Habrá conceptos que no tengan traducción porque son nuevos, pero hay muchos otros que si lo tienen. Manuel, que tiene una impronta con el tema de la educación en casa, bueno, lo refiere constantemente, pero a mí lo que me parece triste, ¿no?, es eso, es precisamente que en esta idea de consumir lo que está ahí en la cresta de la tecnología educativa, entonces no se pase por el tamiz, ¿no?, de la reflexión disciplinar sobre qué hemos hecho respecto a ese punto y si ese fenómeno que se está reflejando se ha referido con otro nombre, ¿no?, y con otro tipo de sentido. Y para eso me parece que podríamos tener varios conceptos, ¿no?, que han estado ahí presentes, que parecen nuevos, pero que no son nuevos, ¿no? Entonces, eso me parece que hay que señalarlo cada vez que se pueda. ¿Por qué? Porque si no es anular el esfuerzo de nuestros colegas que nos antecedieron y que estuvieron presentando este tipo de ponencias, ¿no?, estructuradas, pensadas, reflexionadas, ¿no?, haciendo el esfuerzo de, pues, exponerse al público, pues a mí me parece un poco preocupante. Entonces, y el otro es también, pues eso, estamos aquí para exponernos y discutir respecto a los puntos, ¿no? Entonces, eso es lo que me parecería a mí como rescatable. Bien, Karen Álvarez nos dice, ¿no?, me gustaría conocer su opinión con respecto a qué se podría hacer o de qué manera se podría cambiar esta limitación con respecto a quienes se les otorgará la oportunidad de acceder a estas tecnologías. Yo creo que este concepto, si bien tiene un contexto, lo podríamos ampliar a lo educativo, a la salud, a las certificaciones. Entonces, para irnos ya enfilando al cierre de nuestro encuentro, me gustaría escuchar la opinión de Zaira y luego de Manuel respecto a qué hacer con el futuro y el acceso a las tecnologías. Yo sé que ya lo hemos mencionado, pero me gustaría que lo fuéramos perfilando hacia el cierre como una conclusión. Bueno, respecto al acceso a la tecnología, no sabría cómo, qué cuestiones abordar, porque creo que siempre va a haber elementos que van a obstaculizar, ¿no? En mayor o menor medida van a estar ahí presentes. Y por eso yo hablaba más o menos, o en este sentido, un tema que a mí me ha interesado y que no he tenido la oportunidad de explorar es precisamente esto, ¿no? Ciencia, tecnología y sociedad. Y creo que eso nos podría dar como mayor claridad respecto a, pues, cómo podemos hacer para que, pues, no todos, pero sí la mayoría, tengamos acceso, ¿no? A la tecnología, al conocimiento también, ¿no? Porque al final de cuentas, creo que el conocimiento vale la pena reconocer su papel, ¿no? En esta cuestión de formar personas, de hacer uso de tecnologías. Entonces, yo creo que el acceso al conocimiento, el acceso a la tecnología, pues, tienen su propia área que vale la pena discutir y que creo yo que es importante también reconocer el papel. Yo, una crítica que luego hago es respecto, va más enfocado al conocimiento que a la tecnología, pero que al final de cuentas creo que tiene una característica similar. Y yo lo que comento es, a veces, cómo nosotros llegamos a producir conocimiento, cómo hay ciertas instituciones que crean lineamientos respecto a cómo se debe construir ese conocimiento, cómo se debe dar a conocer ese conocimiento, quiénes tienen acceso a ese conocimiento, y entonces, de cierta manera, comenzamos a segregar a población, ¿no? A quiénes sí y quiénes no. Y ya lo vemos nosotros en la FES, ¿no? Si estás dentro de la FES, pues, puedes acceder a ciertas bibliotecas que si tú estás en casa, entonces no puedes acceder a menos que hagas un pago, ¿no? Y en ese sentido, pues, ya comienzas a delimitar qué personas sí pueden, qué personas no pueden. Y esa es una crítica que yo hago en el sentido de, bueno, si tú estás creando conocimiento, pues, entonces, ¿por qué no todos pueden tener acceso a ello? Y también en el sentido, ya comentaba Alejandro sobre, pues, los conceptos, ¿no? Cómo nos apropiamos de algunos conceptos que tal vez demeritan el trabajo de otros, pero también viene en el sentido de, pues, si tú utilizas un concepto o si tú vas consultando un cierto conocimiento y que va teniendo, pues, relevancia en el contexto, por ejemplo, académico o de investigación, pues, es lógico, es lógico si no tienes una práctica reflexiva, pues, que te vayas apropiando de ello, ¿no? Y en ese sentido, yo sí considero la última ponencia del día de hoy sobre, pues, el desarrollo de un pensamiento crítico, es decir, ¿cómo podemos nosotros abordar esos elementos con no solamente la información falsa, ¿no? Sino también estos conceptos que nosotros nos apropiamos de otra disciplina. Hay un autor que a mí me agrada mucho y que lo que dice el lenguaje es propio de cada disciplina, ¿no? Y si bien es cierto que hay conceptos que se pueden llamar de igual manera tanto en la física como en la psicología, por ejemplo, pero es específico y tú lo vas construyendo y lo vas delimitando, entonces, me parece que esa es también una tarea que nosotros debemos hacer, ¿no? Si bien es cierto que existen términos como nativos, inmigrantes, bueno, y ahora críticamente tú cómo los adoptas pero también cómo los reelaboras, ¿no? En ese sentido. Y tal vez no di respuesta a lo que comentaron a la pregunta que se hizo, pero yo me enfoco más en el área del acceso al conocimiento y cómo construimos ese conocimiento porque a mí esa es mi área pues no de expertise pero sí es la que conozco un poquito más y creo que puede pasar lo mismo con la tecnología, ¿no? Entonces, mi aportación va en ese sentido. Ok, pues, yo haría una mención específica, por ejemplo, de esfuerzos que se han hecho por acercar tecnología de manera masiva y que han terminado sin resultar de todo bien. Por ejemplo, hace muchos años, a lo mejor algunos del canal que son jóvenes pues no se acordarán, pero había iniciativas de una computadora por niño, ¿no? Una laptop por niño y aquí en México pues llegó una tablet por niño y luego pues no sabían qué hacer con ella y entonces pues cada quien hizo lo que quiso o lo que pudo también, ¿no? Entonces, retomando un poco lo que menciona Zaira, pues también es mucho de, bueno, ¿qué vamos a hacer con la tecnología? ¿Qué conocimiento vamos a aplicar a ella, no? No solamente es el hecho de tener acceso, ya la cuestión del acceso se ha ido reduciendo poco a poco, ya no ha sido como el tema principal, pero ahora es, bueno, ¿qué vamos a hacer con la tecnología que tenemos a nuestra disposición? Con la información, por ejemplo, un poco también relacionada con lo que mencionaba la última ponente, bueno, ya está ahí el acceso a la información, ya están ahí las redes sociales, ahora cómo vamos a discriminar la información, ¿no? La que es correcta, la que no, las noticias falsas de las verdaderas, porque ya no es un problema de tener o no acceso a las noticias, sino de saber cuáles son aquellas que nos están ofreciendo información veraz, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya mi comentario, creo que igual que Sara, me gustaría hacer nada más un último señalamiento, porque me acordé mucho en ese sentido de lo que iba comentando, si hay un problema también de acceso a conocimiento en algo como las grandes editoriales que tienen los grandes journals, y que al final, pues, hay que pagar por el acceso también del conocimiento que está en primera mano, ¿no? del conocimiento más novedoso, ¿no? Y entonces creo que justamente las iniciativas sobre el acceso abierto al conocimiento, y que también vienen muy de la mano con un área tecnológica, por ejemplo, los repositorios, que obtuvimos un par de menciones durante el encuentro, pues, hacen precisamente eso, ¿no? Poner a disposición de las personas, de las instituciones, el conocimiento que van generando nuestros académicos, para que no solamente lo consulte la comunidad a lo interno, sino también, pues, el resto del mundo, ¿no? Entonces creo que es también un buen enlace entre lo tecnológico y el conocimiento para su acceso y difusión, entonces creo que sería un buen camino empezar a enfatizar y fomentar ese tipo de iniciativas, que creo que viene muy bien para lo que estamos haciendo desde lo académico. Muy bien, pues, muchas gracias por sus comentarios. Voy a pasar a dar lectura a tres comentarios más y a dar cierre. Petros nos dice que este contexto estaba muy cyberpunk, ¿no? Supongo que se refería a todo aquello de los marcapasos, el código, las fallas, las culpas distribuidas, ¿no? Y efectivamente yo creo, al menos mi posición personal, es que actualmente vivimos una distopía cyberpunk, ¿no? Si todo esto que yo leía en la adolescencia sobre el futuro está aquí, ¿no? Y de la peor manera posible, por eso, por ejemplo, leía cosas como lo de la inteligencia artificial, ¿no? Y la tristeza que provoca que alguien no decida liberar su código, sino que vaya a vender un dispositivo que segrega más. En fin, efectivamente, esta es una distopía cyberpunk, mejor escrita que todas las que he leído, ¿no? Elizabeth Evangelista nos dice, desafortunadamente vivimos en un contexto agrograciador en donde unos cuantos se encuentran manipulando la economía digital. Tal es el caso de los gigantes tecnológicos que manejan, por ejemplo, el sistema operativo Android y sus aplicaciones incluyentes como Google en contraste con Huawei. Por ejemplo, con respecto a la tecnología 5G, razón por la cual Huawei ya está trabajando en su propio sistema operativo. A mí me gustó mucho el chat. En contraste, aprendí cuántas investigaciones tan bellas hacen en el sentido de cultivarnos nosotros como personas, primeramente. Sus sugerencias, estrategias y enfoques explicativos muy humanos. Los valores socio-afectivos y las actividades creativas innovadoras. Finalmente, les agradezco a todos los camaradas. Esperemos participar en su próximo evento. Muchas felicidades. Y luego, Víctor nos comenta, gracias, muchas gracias. Me ha gustado mucho el encuentro. Concuerdo que ha traído variedad y novedad y lo celebro. Bien, pues para concluir, en realidad hemos hecho un esfuerzo, uno, por enfatizar varios temas. Me parece que algunos de ellos son la docencia, la docencia mediada, el aprendizaje mediado, el alumnado usando dispositivos tecnológicos, los procesos de salud mediados, los procesos de certificación vinculados con la tecnología. Y uno que no estaba preparado, pero que fue saliendo conforme las conversaciones fueron madurando, que habla sobre la libertad de la tecnología y el libre acceso del conocimiento. Y uno que se iba reflexionando conforme escuchaba a mis colegas y compañeros, a los compas, según nuestra votación, es sobre los colonialismos de los cuales actualmente somos sujetos. Es decir, de todo este tipo de conceptualizaciones venidas de otros espacios culturales que se instalan como si fueran propios de manera irreflexiva. Y eso, claro, nos lleva a la discusión de nuestra última ponente, hablando claramente sobre la necesidad de ir reflexionando lo que llevemos. Bueno, este encuentro fue hecho con el mayor esfuerzo que hemos podido usando tecnologías que están a nuestro alcance. Es decir, no hemos inventado nada, solamente hemos propuesto una metodología abierta, horizontal, respecto a lo que consideramos debían ser las interacciones en línea. No hemos implementado todo lo que nos gustaría ni ha sido todo como queríamos, pero bueno, les agradecemos a todos su paciencia y su disponibilidad a prestarse a esta pequeña comuna respecto a las mediaciones tecnológicas en los procesos educativos. No queda más que despedir el encuentro y de verdad agradecerles infinitamente su colaboración y disposición al trabajo colectivo, al pensamiento colectivo, a la reflexión colectiva. Como avisos parroquiales, la próxima semana y la siguiente semana estaremos ya publicando las memorias de congreso y los trabajos en extenso, así que estén pendientes. Les agradezco a todos y a todas los compas de esta línea temporal su presencia y sus comentarios en el canal. Muchas gracias. Finalmente, gracias Manuel, nos pone aquí que agradezco a todos nuestros becarios que han estado ahí al pie del cañón en el laboratorio y en sus casas porque, aunque ustedes no lo crean, están ahí atrás haciendo reseñas, mandando comentarios, animando la red, viendo todos los pendientes. Entonces, muchas gracias a ellos por su colaboración y muchas gracias al grupo y a los colegas que integran el grupo chat y al proyecto Investigación Circulativa por su financiamiento directo e indirecto. De verdad, muchas gracias. Nos leemos en el próximo año. Gracias.